Rentabilidad del canal. Para el año terminado 31 de diciembre de 2014, con un activo de 70 millones distribuido entre activo corriente 47% y activo no corriente 53%. El pasivo es 29.269.346, pasivo corriente 30%, pasivo no corriente 11%, lo que nos da como resultado un patrimonio de 41.623.751 dólares. El total del patrimonio más el pasivo es de 70.893.097. Hemos aumentado nuestra participación en el mercado desde 29 millones, hoy estamos en 54.797.000 dólares de ventas netas. Las utilidades a los trabajadores y al impuesto es de 1.919.862. Producción nacional. Del total de esta parrilla, según la ley de comunicación, un mínimo de 40% para el 2013, 50% para el 2014. TC Mi Canal ha cumplido el 2013 con 57 en el 2013 y el 60% en el 2014, rebasando lo esperado. Obligaciones tributarias. Con el SRI tenemos obligaciones corrientes y obligaciones al día. Con el Seguro Social, obligaciones corrientes y obligaciones cumplidas al día. En cuanto al gobierno local, el municipio, estamos al día en las patentes, en los permisos de funcionamiento. Tenemos el certificado de estar al día en la Cordicom, con la Junta de Beneficencia, y lo más importante, con nuestra concesionaria de frecuencias, que es la Conatel. Responsabilidad social. El único canal, y esto es importante, pionero y afiliado a Ceres. Mantenemos el liderazgo en nuestras campañas de servicio a la comunidad. Tecnología. Hemos renovado cámaras de estudio y vamos a seguir comprando cámaras de estudio para nuestro noticiero de Guayaquil y los play-out para la emisión en HD, que es nuestra proyección. Inversiones 2015. Estamos listos a firmar un convenio de coproducción y haremos coproducciones tanto aquí en Ecuador como en Venezuela. Intercambio de talentos. Gracias.